Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer al hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Ma' dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Los chicos del uni Lo que te haría Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el reloj no tiene más tiempo Con esa foto si el batuta fogata Que peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, chao, chao Te voy a amarte, baby Te voy a amarte, baby Con Anuel Rao Lo intocable, oíste, bebé Nati Ay, no me nati Callay, Calloway Brrr Tú eres entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella Pero bella Me tienes hace rato Veniste a programar de mi formato Se arrebató Me suelta todo Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí Mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mí